bienvenidos seguidores de table tennis is you mirad lo que os traigo os traigo lo que me estáis pidiendo recién recién salida de la fábrica de butterfly nada más llegar nos han enviado una y la vamos a analizar vamos hablando de la famosa glazer glazer que hay quien dice y parece ser por lo que nos están diciendo de butterfly que es así que laser viene de analyzer de analizar controlar controlar y es del tipo de goma que es gris de color gris gray laser entonces bueno pues tenemos aquí una en color rojo 2,1 máxima están en 1,9 y en 2,1 y es una goma que vamos a analizar ahora estamos abriendo estamos haciendo el unboxing justo con vosotros una goma nueva que vamos a montar y vamos a probar en mesa primero que vemos absolutamente original ahí veis el holograma perfecto vamos a ver cómo viene viene protegida con su pequeña hoja protectora y lo primero que nos llama la atención es este color mate que tienes un mate muy marcado veis que es un satinado muy marcado y lo siguiente que nos está llamando mucho la atención es que es bastante blanda está bastante blanda según las especificaciones de de butterfly es dos grados menos que la dynix a 05 bueno os tengo que decir qué cosas tengo que decir lo primero que os tengo que decir es que la glazer tiene la misma top sheet que la dynix 05 el mismo código 05 y os voy a poner aquí ahora para que lo estéis viendo cuál es el código 05 es es un cono es decir más abierto en la parte del top sheet en la parte de arriba un cono y luego cae el pin para abajo y está pegado con la hoja tensionada está pegado en la esponja con la hoja tensionada no es lo que se conoce como hay tensión o tensión esto dura es un efecto que dura poco por lo tanto estamos ante una top sheet que es igual idéntica que una 05 podéis decir hombre es más barata así es más barata porque han hecho una esponja especial para esto que es esta esponja gris que viene a recordar que lleva algo de carbón que es más blanda 2 grados más blanda si dijéramos pues la la dignis 05 era de dureza 40 ahora vamos a ver la dureza la vamos a comprobar con nuestro durómetro pues la la glazer tiene una dureza de 32 grados menos vale para que ahora vamos a ver mirad vamos a verlo aquí vale si la apretamos que es como se ha de medir esto apretando la vale nos está llegando a 47 5 es decir que estos 38 grados son chinos no porque están estamos hablando de una medio dura unos 45 unos 45 grados vale lo vamos a apuntar en nuestra base de datos porque así de esta forma vamos a tenerlo reportados unos 45 grados equivalentes europeos mientras que la butterfly dignis 05 era de 40 que es el equivalente a 47,5 para que nos hagamos es decir esta tiene al ser con menos una esponja que es una spring sponge no es una spring solo spring sponge x x que significa es como la serie dignis que tiene los poros más anchos y tiene una mayor capacidad de respuesta y de catapulta al ser más blanda que qué pasa esta goma va a ser más lenta seguro más lenta que la goma dignis 05 pero va a tener más capacidad de control más capacidad de spin porque la bola va a entrar más dentro de la esponja por lo tanto esta bola te va a permitir levantar a bajas velocidades con más facilidad que la dignis 05 para que va a ser buena para el bajan porque porque vas a poder hacer un back flip vas a hacer un back flip con mucha menos rapidez por lo tanto mucho más lento que los profesionales lo hacen muy rápido tú lo vas a poner más lento y la vas a poder levantar es una goma para un revés potente con un alto grado de control y realmente con ángulos de salida pues que muy altos la durabilidad como hemos dicho que es la top sheet es la de la dignis 05 te tengo que decir que la durabilidad es más del doble de una tener y 05 y todo a un precio increíble absolutamente barato que va a hacer que esta bola esta goma va a ser de las más apreciadas en este momento por lo tanto vamos a ver cuánto pesa ya os adelanto que no es una goma nada aquí espero que se vea ahí a ver 0 grados vale ahí vamos 0 gramos lo vamos a poner y vamos a ver cuánto pesa estamos hablando de 68 os voy a recordar 68 gramos os voy a recordar que la dignis 05 tenía 70 gramos es decir dos gramos más y eso es porque es menos 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 densa nada de taqui efectivamente nada de taqui pero ese tiene mucha capacidad de spin porque porque es muy rugosa es decir tiene mucho nivel de abrasión y por lo tanto empuja muy 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 bien a la bola bueno no es muy rápida tiene un poquito más de spin pero sobre todo se diferencia porque tiene mucho más control que la dignis 05 que te digo eres un jugador que quieres progresar cógete esta eres un jugador que tienes un nivel avanzado pero notas de vez en cuando que con las gomas más rápidas se te está yendo cógete esta cógete esta mejora automatizada en memoria muscular y tira para adelante no vamos a hacer la prueba de d se nos quedan totalmente enganchada como veis o sea es prácticamente imposible arrastrarla es prácticamente imposible arrastrarla lo estoy intentando y vamos circula inmediatamente con la espero que os haya gustado es una goma que vamos a montar a ver si me decís donde quisierais que la montará porque yo ya tengo mis ideas ya tengo mis ideas espero que os haya gustado y aquí estoy para responderos a cualquier pregunta que queráis tete is you tu canal dale like compártelo sobre todo compártelo que seamos más venga amantes del tenis de mesa ahí ahí estamos ahí estamos